Un partido muy inteligente, con mucha entrega y valentía y aprovechando todas las opciones que se construyan. Esa sería la fórmula de PZ Futsal para sacar la serie contra Orotina el próximo sábado. Hay que trabajar, hay que seguir trabajando, nos ha compartido duro allá. Y creo que con las ganas de hoy, la actitud de hoy, siento que podemos sacar el resultado allá. Ya no queda más que seguir trabajando y siento, siento que estamos bien y que vamos a sacar un buen resultado allá. La ventaja para los generaleños es mínima, pero no bajan los brazos en la intención de golpear a Orotina en su casa y clasificar a las semifinales de la Liga Premier. Los goles que teníamos que hacer, pero como nosotros somos humanos, cometemos muchos errores y lo pagamos. Siempre que hacemos un error lo pagamos y además cuesta mucho jugar así. Yo soy muy claro, siempre he dicho que a mí no me gusta hablar mucho de los árbitros. Los árbitros le dieron mucha vida a ese equipo de Orotina, los teníamos vencidos y ellos fueron poquito a poco ayudándoles y llegaremos a esto. Ahora hay que ir allá a trabajar un partido muy difícil. Vamos a ir a jugar contra árbitros, también que nos van a pitar en contra porque así son ellos. Así somos, como decimos nosotros, salados. No podemos esperar otra cosa de árbitros porque siempre que vamos allá o jugamos aquí, los árbitros están en contra de nosotros. PZ Futsal visita Orotina el sábado a las 8 de la noche.